Música Bueno, estamos pronto Acomodaron la bajada acá en la charqueada Es un poquito empinada, pero está bien No hay mucha agua Pero no se peludió nada Anduvimos bien Ya Ahí está el personal Una carguita regular Y bueno Nos vamos para una pesquería más A esperar a André Quedamos que íbamos a esperar mañana Con tres o cuatro tararinas Pero solo Dios dirá que va a pasar Hay poca agua Mucha gente pescando en la vuelta No sacaba nada Pero en una de esas Tenemos suerte ¿Quién te dice? Allá viene la balsa El río está muy lindo Bueno, estamos en el puerto de las Limeras Llegamos Sergio está por arrancar a pescar Muy lindo Se puso nublado Hay como 11 metros ahí Acá en la costa hay casi 5 Es el lugar más hondo que encontramos Ya tenemos medio armado el campamento Hablamos con André Le hicimos el pedido Hay una carpa pronta Percadillo, comida, cocina Vamos a ver qué pasa Si tenemos suerte Le pesquemos algo Y aquí estamos ya en el taller de Braguay Ya con los últimos preparos Ya está pronto Está pronto Dijo Altaís Juan Soldando un amortiguador Que estaba flojo Lo perdimos Digo, en el camino Altaís Bueno gente Saliendo de Río Granco De la frontera De Cerro Largo Para más una pesquería Que nos vamos al río Cebollantía Al encuentro Allá con Jorge, Daniel, Sergio Que ya están acampando Fueron allá Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La que no es de huerto La que no tiene amor La que no es de huerto Y es que tierra soy De tierra vengo Y si no hay Bueno llegando a la casa de Batallita Vamos a ver Cargar las cosas Mirá lo mejor que tiene todo junto Un huesquecito Aldeir Barbaridad Aldeir va preparado Esta vez Bueno arrancando De más una pesquería Bueno aquí paramos un poco Con la ruta A estirar los pies Vamos a decir así Aldeir se perdió ¿O Gerardo? ¿Se fue Aldeir? ¿Se fue? ¿Y si no hay ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno llegando Carqueado Vamos al despacho En arquitectura Mira, mira Pero vos te conoces Todo el mundo Gerardo Son como la mugre Y estamos con ahí Gerardo Altaír No es el despacho En arquitectura Como debe ser No es el despacho En arquitectura Como debe ser Por lo que convierte Autoriza Y río cebolla Aquí con nosotros Pero muy bien Todo en orden Todo en orden Y si es de hechar raíces Mi tierra tengo Bueno vamos a buscar Al André Me parece que llegó Al puerto Pero viene muy cargado Así que vamos a ir a buscarlo Para darle una mano El río está muy lindo acá Una parte de 6 metros 7 Entre 2 Y hay lugares de 40 centímetros Vamos a ver Bueno llegamos a la charqueada Vamos a buscar al André Ahí justo se va la balsa Ah mirá Enganchó una piola Se cayó una piola ahí Había tal de ir juntándola Y ¿Cómo va? Todo bien La verdad que Checamos buenazo Mucho equipaje Que tormenta Anoche hermano A esta gente La vimos pasar allá Pasaron justito Al rato se vino En la lancha de prefectura Estábamos pescando allá ¿Todo te quiere decir Que está navegable Listo el río? Mirá Hay tramos de 40 centímetros Ah Medio atasca Sí, sí Chey Nosotros pensando Que era la caja entera Para la pesquería De whisky Gerardo ¿Eh? A lo más que habíamos traído Dos cajas Y una escondida Es verdad Está Es como El tipo prevenido Vale por dos Yo pensé Que era la caja entera Para esa pesca Te dije al de ahí Traela viejo Traela viejo No, para Ayuda ahí La anasta Va para el anche Bueno Nos vamos André Vamos André Vamos André Vamos André Vamos Vamos Gerardo Vamos Bueno Vamos arriba Vamos a esperar Que pase la balsa Atento a la ecosonda Ahora Bueno Arrancamos el viaje Bueno Ya habíamos hecho Como 500 metros Y resulta que Desaparecieron Esto Tengo que volver Y lo volvimos a la costa A ver a ver Que paso Que paso Y se olvidaron De algo O Hay problema mecánico Que paso André Se olvidó La llave Ah Del motor Del motor Chico Siempre Siempre Se queda algo Cabecita De novio Se llama Eso Quisiera con mi canción Aclarar 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 De quien la escuche Que tengo dentro del buche Atragantada Una copia Así como el viento Sola Mi canción Quiere dejar Aclarado Mi pensar Así luego Nadie dice Que la canción Que yo hice Nadie la puede Cantar Mi canción No tiene pago Ni tranquera Ni portera No tiene puertas Siquiera Ni pa' entrar Ni pa' salir No tiene para elegir Un lugar Donde cantar Mi canción Quiere llegar Solamente a los rincones Donde están los corazones Para libres Decidí El campamento El campamento De la barra Acá Buah Buah La negra La negra La negra Miraba Por la delana Eso nos pasó Eso nos pasó Eso nos pasó ¿Verdad que es un daño El andrés? Si Si Por el choque Como contamos Así La fiesta Que vino Como Y Como Sí Ah No te olvidaste Más De lobito ¿Verdad que es un daño del medio mundo? Armado Ahí estaba Criado Canasta Terminó surciendo Sergio Ayer Ah Deja quieto Se levanta la harina Y un bagre Si Otra vez Si Y acá hay agua Acá Deja el de ahí Agua Agua para la ensalada Sí Y aquí hay un daño Para la barra Acá está el fuego Que no se apaga Ni con el agua ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Qué bueno que te habrías Que me hubiera gustado Acá Ah, sí Pasó unas tortas fritas Un boñuelo Ah, pasó unos boñuelos Un boñuelos Ah, sí Gustavo con lluvia Sí Esto es Gustavo Se acuerda derechito Gustavo Un abrazo, Gustavo Un abrazo, Gustavo Un abrazo para vos, amigos Saludos Sí, saludos Gustavo Marcelo Bernardo Dionisio Edgar A toda la barra Además de una pesquería Bien Borba Borba Te voy a decir la verdad Borba Nos dejaste tirado No lo dejaron, mire Mira Este acá está queriendo Venir Acá Para subir a Barranca Ahí está No lo dejaron, menino No lo dejaron venir Borba No, no Borba No lo dejaron venir No, no Está allá No La reputación del Borba Está fría Ah, está fría Sí No, no Aquí, entre nosotros Sí, sí El Borba Está quemado Está quemado ¿Vos o no? No No Está excluido del grupo Mirá que Borba está La reputación del Borba En el grupo está Que malazo No, no, no Agotá No, no No, no, pongo el video No, no, no No, no lo voy a poner, no No, no lo voy a poner video, no Abrazo, Borba Ahí está Ahí está Y esa la pescaste En el monte, Jorge Otra vez pescando en el monte El hombre Ah, bueno, no sé Empezó Aldair con las mojarras Empezó Aldair Una caña de 5 metros Y una mojarra Esto es igual Pero vamos a ir a la caminar Abriendo las alas te entrego mi canto De trinos al viento que quieren volar De largo del tiempo madura los sueños El río me dice Chiquita, como es muy chiquita Vamos Devolvélla para el agua Que no está arriba de tamaño Permitido Y va para el agua Un canto que brota desde la esperanza Ramita de seibo y un nido de amor Los pájaros vuelven a su viejo árbol Nosotros volvemos al primer amor La motosierra del Borba sin filo Aldair Aquí estamos En el cebollati Aldair Haciendo un poco de leña De ahí para pasar la noche Echando leña Sí, porque no hay leña en aquel acampamento No hay leña No hay leña El canto es leña Y hay una taráncola Que hay de acá Ah, no, ahí sí Les traigo un silbido Que inunda mi canto Mensaje alado Que brota en mi voz Crecí como el viento Que llega cantando Los sueños renacen en el corazón Y que se hagan las luces El pintado frito, lindo El pintado frito que querías comer, Gerardo Ahí tenés Lindo el pintadito Lindo, Daniel, ese Vamos a echarlo para el canasto Sí, ese sí, guardadito De ejemplo, Daniel ¿Eh? ¿De muestra? Me muestra, este demuestra Oh, está lindo Los tres cocineros Algo va a salir Algo va a salir Che, nosotros íbamos a ayudar, Daniel Pero como no dejaron un lugar para nosotros No, no, no No ayudamos ¿Cuándo estar estorbando? Sí Y están con hambre, que están los tres de cabeza gacha Concentrados ahí en vos Que salga rápido Es barbaridad Mira que es grande, loco Es grande No, él es ligón Yo te dije, dale Te la dejo enganchada y vos la sacas para afuera No, 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 es grande, es grande, es grande, sí Mira Garantía de la pesca Mira, mira eso, loco Ternero, loco Ternero es la hora de la noche Voy a seguir pescando ahora Ahora sí, mira Prestale para la foto Gerardo ahí No, Gerardo, ya está en la foto Esa hora a las doce de la noche Mira Es la hora de Guau, loco Mira eso Hay que aguantar una cosa de esta No, hay que aguantar El rey, el rey Señores Ni rengo ni manco La mirada franca Una pinta blanca Bien lustrosa blanca, señores Tranco, tranco, tranco Cuando empieza a amanecer Y aclarar el horizonte Se comienza a divisar Al ahí no pesca nada A ver si pesca Ah, no, no Esas dos mojarritas, Al ahí Acá perdés tu reinado, Al ahí Acá perdiste tu reinado Ya eras Desastre este hombre Pensaste que era grande, viste, y eran dos Claro, sabes la fuerza que venía Un pichón de tararira Su reputación de pesca está fea Salió en paz Firmate, está listo Y en la punta de los pastos Está dormido el rocino Eso no, volvemos el agua Sí, sí Es grande la miseria Mucha cebolla, gana el río Cebolla Sí, debe ser por eso Ah, pero barbaridad Mirá, doblete de pinta Aguantar una cosa de esta Por favor, ahora quien lo aguanta Bueno, vamos a ver si hacemos un paseito Vamos a ir hasta la laguna Andrés preparando el equipaje Los pescadores no quieren saber de nada Como están sacando algunas porquerías Allá, se entusiasmaron Porque cosas los dejamos, nos vamos Pero sentí borriendo Y el río como un gran padre Bueno, otra vez sin agua acá Banco Acá hay 70 centímetros No sé qué señal me hace aquí Acá hay 50 centímetros Sí Acá había 40 ¿Vos? Allá ¿Eh? Allá ¿Pero hay más playa? No, no, allá hay 80 centímetros Está atrás, Daniel, entonces Ah, acá también 40 Ah, allá hay 80 centímetros Ah, y qué decís vos, para allá, para el otro lado, entonces, el río No, vas a ir por la orilla, ya no te he pasado Y te metas matascado en medio del río, ¿por qué? ¿Cuánto hay ahí? 60 centímetros Está mejor que ese lado ahí Y lleno de pescado acá Ah, hay pescado al aire Bueno, llegamos a la boca del cebollatí con la laguna Merín En la laguna está lloviendo ¿Verdad cómo llueve allá? Acá tenemos unas islas y allá tenemos unos arenales preciosos a lo lejos Vamos a desembarcar en esa isla a ver qué pasa Lindo el lugar, nos ayudó mucho el día, pero precioso el lugar Aquí estamos con Gerardo Aldair Allá en la otra lancha con Daniel Saris o Jorge Muy ancha Profundidad promedio de 4 metros Esa embocadura No más que eso No más que eso No más que eso Llegamos a la embocadura ¿Hondo? No, 2.2 metros 2.5 metros 1.5 metros 1.5 metros 1.5 metros 2.5 metros 2 metros 2.5 metros 2.6 metros 2.3 metros vamos a tirar un poquito las piernas acá en esta arenal una islita que se arma en la boca de la isla Hay una lancha en la boca del cebollatí con la laguna. Algo tiene tu viento en la playa, tu larga costa. Ahí tenemos el operador del dron. Vea que puertito este acá, eh. Qué belleza. Algo tiene tu viento en la playa, tu larga costa. De arena blanca sin fin, lago Merí, lago Merí, lago Merí. No conoces la laguna que miramos por el dron, en el medio de la isla. Esta es la entrada de los cebollatí con la laguna Merí. La laguna Merí. La isla, aquella que la vimos de arriba, queda allí. Para allá. ¿Y Aldair? No, probando, probando. Parece bañado, ¿no? Está linda la laguna. Sí. Sí. No, no, no tiene nada. Es una filmación para mostrarle a la gente. El seguidor de Mauna Postería en YouTube y en Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Las desinvocadoras de la laguna, ya lo nombraste ya. Sí. Con un río cebollatí. Vine para filmar de ahí. Firmé arriba. Muy bonito, creo. Oh. Pero bonito, agarró todo esto. Muy bueno. Tiene una lagunita encerrada ahí, mirá. Ahí viene una aspirada con el hielo, para ver si sacaba alguna tararira, pero está... Es muy bajito. Es bajo el de ahí. El lugar está lindo. Está lindo, sí. Hay otro enciclado para cánera. Ah, hay uno allá. El Batallita. Pero acá hay leña, che. Leña. Qué pastas. Agundas. Agundas, mirá. Y acá, y acá no hay nada acá, che. Nada. Pero hasta ahí nada. Lindo, lindo zapa, las tiramas. Sí, claro. No hay nada. Al de ahí tentándonos. Se engancha una ahí al de ahí, eh. Transmitiendo al vivo. Atenate. Pierde el reinado en esta pesca. Pesco no. Ya no hubo ningún movimiento allá donde estaba tirada. Ya no hubo ningún movimiento. Bueno, estamos adentro de la isla. Hay una laguna ahí escondida adentro. Y acá está la Laguna Merín. Allá hay otra islita más. Sergio, fuiste el primero a pescar en la desembocadura acá de la barra, eh. ¿Una vieja? ¿Una vieja? Ah, pensé que era una vieja al agua. Chiquito, no, che. Ah, qué chiquito. ¿Eh? De chiquito es él. Yo no te voy a sacar ninguna otra. Ah, deja quieto. No, no, para esos bichitos. Pluc. Agua tónica con él. No, no te voy a sacar nada vos, eh. Un desastre este hombre, Daniel, eh. Sí, ponelo para adelante así que se vea más grande, sí. Ah, sí, así. Ah, sí, mirá. Ah, chiquito eso. Lo devolvemos. Por eso que estaba trancada. Estaba puyando. Por eso. Claro. Bueno, vamos. Vamos a seguir esta gente que va a la vuelta a la isla. Vámonos. Casi igual por los 100 metros. ¿Qué pasó? Dime de cuánto unos dos van a mentir. Pero que querés, Aldair? Cuarenta centímetros, mirá. No estoy mintiendo, mirágui. Cuarenta centímetros, querés que vuelemos? Claro, mirágui. Cuarenta centímetros, mirá. Cincuenta horas, talón. Si nos hubiéramos pegado una tasca, vamos a volar todo arriba de la lancha. No, talón. Puedes me tirar a mí, loco. Tuve que parar antes que tocase abajo, está loco. Es bajo las embocaduras acá. Muy lindo, pero no, no. Mirá ya qué bonitas aquellas dunas allá. Qué bonitas. Otro más. ¿Dónde doblete? ¿Estás viendo doble con la cerveza que tomaste? No, escapó una. Ah, viste Daniel, escapó uno ese. ¿Dónde fue? Ahora ha sido eso. Está tal de ahí, está. No, no, anda a dormir la cestia. Dejá para nosotros. No, no, par, par. No, basta, basta. No, no, no. Dejáte de aplicarnos la masa que mirá que ya te estamos mirando de ojo torcido ya. Caí de rey. No, no. Sí, no, ya te cayó mal, Jorge. Ya te está cayendo mal ya. No, deja quieto. ¿Qué le pone? ¿Algo le pone? ¿Algo le pone a la carnada? No, algo le pone. Para mí le pone algún sabor distinto. Sí, vamos a ver. No van a tener otro, eh. No. ¿Cómo es que? Para el monte, no? Para el monte. Para el monte, no? Bueno, ¿qué va a salir ahí, Daniel? Empanada. Sergio, ¿qué va a salir ahí? Vamos a empezar con esa empanada de pintado. ¿Pintado que yo pesqué? ¿Cuándo pescaste? ¿Vos sos mi amigo o sos mi enemigo? Pá, para el Daíl. Noventa por ciento, noventa por ciento pintado. No hay imágenes de esos pintados. Es que no había nadie que engrabase. Que sacó a Andrea, no hay imágenes. Se perdieron las imágenes. ¿Por el extrato de tomate? Está pronto. Está pronto, bueno. Solo agarrar el pan y poner al medio y está. No, hay que armar la empanada. ¡Epa! Pensé que había, solo poner al medio y está. ¡Eh! Yo tengo que esperar que enfríe para hacer la empanada. Sí. Apagale el fuego. Ahí va. Mirá. Empanada dos veces. Aguanta que le compré. Hacé esa empanada y le vas a vender la charqueada. Y compré. Te queda muy, muy, muy floja. Le compré el tamasco ese. Ah, tabasco. Está abajo. Ah, la espina. Le echó dos gotitas, no hay que las comiera. Está. Un peligro. Ah, está. Lleno de espina. Lleno de espina está. Mirá. El humo no dejó ver bien. Ah. Sergio, te dije. Por esto lo vi en los lentes. Uy, tiene espina que le da. Ah, bueno, pero... Hay que controlarlo. Por eso que Uruguay no va para adelante, porque son tres haciendo una empanada. Mirá. Mirá. Pero acá hicimos al revés. Dejamos la espina. Tiramos la espina. Mirá. 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 a mi mamá y todos los hermanos que están allá en San Juanes del Sur, ya que assisten nuestros vídeos de más una pesquería un saludo especial para mi señora Verónica, a mis hijos, a Daís, el Tony, el Luca, todo un fuerte saludo a la barra allá también, a Luciano también allá de Tireshop, un abrazo Luciano que va a ver el vídeo que ya me dices que va a mirar el vídeo de nosotros ahí, un fuerte abrazo que empezó allá de Central Autopiezas, de la Bulldog, Saurina Autopiezas, de Rampa a todos ahí que siempre me comentan ahí de las pescarias de nosotros ahí, mas una pesquería manda un fuerte abrazo a alguno que uno no haya saludado ahí, se sienta también saludado porque son tanta gente que nos manda un saludo ahí tengo un amigo allá también de Río Branco allá, el Freddy, Freddy de Río Branco allá también que andó armando ahí un par de caña para él ahí de pesca ahí también que siempre así los videos de más una pesquería mandamos un fuerte abrazo también, a mi amigo Néstor también, Néstor es verdad, me estaba olvidando de Néstor él pesca poco de allá, del almacén allá, Néstor, un abrazo Néstor no, no, ese ahí, digo para él siempre cuando voy allá, él pesca poco siempre me dice, ah, loco, y va a pescar de vuelta ¿por qué le pusiste pesca poco? no, no le dejan salir a pescar el pobre Néstor no, 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 no entonces, no, no lo dejan en de ahí ah, no lo dejan no lo dejan en de ahí salir no, 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 no y esta un día se va a encontrar una buena pesca Néstor tiene que firmar el permiso sí, 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 si no, le voy a hacer un permiso y燃 yo le voy a llevar que firme sí, 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 un fuerte abrazoi a todos ahí, salud a todos Sergio ¿y qué pasó con el Carlos Camelia? Que al final, No sé, quedó de venir Pero quedó de llamar por lo menos Pero no va a venir al final Ah, ni idea, se dijo que llamaba Bueno, Carlos, amigo Camelia Un fuerte abrazo para vos, amigo Camelia Otro igual para todos Sí, acá te mandamos Carlos Camelia y Matilde Besos para ustedes Mirá, mirá el loco Gerardo Ahora no, está loco Está enganchada Muestra bonito, a ver Y es grande Mira Enorme Bien, Sergio Bien, ven a mojar Qué crees Entro solo, salgo solo Siempre solo voy y ven Entro solo, salgo solo Siempre solo voy y ven Los hallos juntos Po' el campo Y el campo Parece bello Pegando la balsa De la charqueada Una tiró para arriba Sí Bárbaridad Un desastre Miniatura Vamos a mandar un saludo A Gabriel Al Ramo Bueno Ramo Gabriel Ramo Sonido de la charca Un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Es un desastre, Leo. Anda, Iri. Gerardo preparando una caipirinha. Para calentar el cuerpo, que se vino un frío bárbaro. Solo de asistente caipirinha, porque me venía de la caña, del limón, de todo. Mira, el Mike de Gerardo salvó la patria. Es verdad. Cuando en tierras extrañas, miro triste, la lejanía sur del horizonte. Siento clarito a lo limán que pasa, y la brisa me trae olor a monte. Siento clarito a lo limán que pasa, y la brisa me trae olor a monte. Tres pescados de evolución. Va para el agua. Bueno, y así nos despedimos del local de acampamento. Dejando todo prolijo, como estaba, todo limpio, ordenado. A la gente que venga a la próxima, ya saben que anduvo más una pesquería acá en ese local. Te echamos un saludo grande también a quien venga a la próxima pesquería. Quiero usar ese local acá, quedó todo ordenadito. Bueno, un fuerte abrazo. Fin de pesca y acampamento. Más una pesquería. Una vez por el pueblo de la charqueada, una vez por el pueblo de la charqueada, la gente andaba al niudo, de no hacer nada. La gente andaba al niudo, de no hacer nada. Y en el poblado de Acosta no hay ni una costa. Y allá por los silencios de la quemada, y allá por los silencios de la quemada, cosa linda la noche de madrugada. Y allá por el pueblo de la charqueada, una vez por el pueblo de la charqueada,